Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian golpiza a preso político Michael Mediaceja. Según declaró su esposa, el opositor fue golpeado por el jefe del orden interior de la prisión junto a otros cinco funcionarios del penal. La golpiza tuvo lugar luego de que Mediaceja Ramos pidiera a las autoridades carcelarias que lo trasladaran al puesto médico, pues tenía síntomas de gripe y sentía fuertes dolores en las costillas por una caída sufrida anteriormente. Saily González advierte que mientras el mundo mira a Ucrania, en Cuba persiste represión contra activistas. Víctor Núñez ha sido citado para mañana. También Saily Núñez, esposa del preso político Michael Puig, condenado a 20 años, debe presentarse mañana. Yudinella sigue presa, escribió la activista y emprendedora en su cuenta de Twitter. Gratman justifica la guerra en Ucrania y critica a Occidente por alinearse contra Rusia. En un artículo que vino a romper el silencio oficial sobre la guerra desatada por Rusia en Ucrania, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba justificó la invasión a Ucrania y se alineó con los argumentos del Kremlin que busca achacar las causas del conflicto a las democracias occidentales. Guillermo Fariñas asegura que en Cuba habrá otro estallido social. Fariñas dijo que el descontento del pueblo se ha extendido a miembros del ejército y la policía, que tampoco tienen alimentos, y afirmó que para que otra protesta tenga éxito se necesita una respuesta internacional. Ante el silencio bochornoso del régimen cubano aliado de los que tiran bombas y asesinan al pueblo ucraniano, activistas cubanos por la paz, la democracia y los derechos humanos crearon la etiqueta Cuba con Ucrania en Twitter y en pocas horas su circulación se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Piden apoyo en redes sociales para ex-Bambán Changuito abandonado y a la espera de ingreso hospitalario. El fundador junto a Juan Formel en 1970 de la emblemática orquesta Los Bambán requiere un ingreso hospitalario para atender su delicado estado de salud.